Música Me gusta ir a la playa con mi amorcita, me dicen que a ella le gusta mucho remar, me gusta agarrarle todo su cuerpecito, me gusta jugar con ella en las horas del mar, y a veces me llevo al baile a mi amorcita, si vieran que es un encanto para bailar, que sigan tocando cumbia muy sabrosito, que sigan tocando cumbia para gozar. Música Música Me gusta ir a la playa con mi amorcita, me dicen que a ella le gusta mucho remar, me gusta agarrarle todo su cuerpecito, me gusta jugar con ella en las horas del mar, y luego me llevo al baile a mi amorcita, si vieran que es un encanto para bailar, que sigan tocando cumbia muy sabrosito, que sigan tocando cumbia para gozar. Que sigan tocando cumbia muy sabrosito, que sigan tocando cumbia muy sabrosito, que sigan tocando cumbia para gozar. Música 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 Música